Hay una anécdota hermosa que la llevo y la tesoro, obviamente, de esa final, y es con Pablito, con Pablo Rochen. Pablo era sumamente cómico, te reías muchísimo con él, pero tenía detalles sumamente significativos. Y me acuerdo que cuando estábamos saliendo en la cancha de Morelia me agarró el brazo, me miró y me dijo, es un verdadero placer o es un verdadero honor, más o menos las palabras, poder tener esta, o poder disputar esta gran batalla o esta última batalla al lado tuyo. Estábamos entrando a la cancha de Morelia y me dijo esas palabras, Pablo. ¿Me emociona? Porque después en el partido, por el trámite y todo, y esto que estás comentando, a mí Daniel me dice que me vaya de defensa y que me ponga al lado de Pablo Rochen porque había subido Almirón, había subido Franco, ya pelotazos y a todo. Y hay un pelotazo de ellos que yo recorro, Pablo Rochen está delante mío, él va a saltar por la pelota y yo voy y salto encima de él. Y no sé si le piso la espalda o algo y yo le pego un frentazo y la tiro a la pelota, ya ves, porque de cabeza me iba bien. Y la tiro a la pelota al saque de banda, o sea, le metí un frentazo pero me trepé arriba de Pablo. Cuando Pablo siente el contacto y todo y se cae, Pablo tira un codazo pensando que era alguno de Morelia. Entonces caemos los dos al piso y le digo, Pablo, soy yo, boludo, soy yo. Y me mira y viste como que con ganas de putearme, ¿no? Porque no sé si le había pisado la espalda o qué. Y cuando él se levanta, yo le agarro el brazo y le digo, para mí también es un honor perder esta batalla al lado tuyo. Y volvemos a la posición para poder marcar. O sea, era como una guerra, Guille. Sí, literal. Literal, que uno lo siente así, pero con palabras como esta de Pablo, que te digo que me emocionan porque él me lo dijo cuando estábamos saliendo de la cancha y yo se lo pude devolver en ese momento caliente, digamos, en ese momento donde sí necesitábamos nosotros responder ante los embates, digamos, del enemigo. Yo ahí mismo le puedo decir, para mí también es un honor pelear contigo esta batalla. O sea, fue como aventarle un balde de agua fría, ¿no? No, a Pablo fue como aventarle sangre al tiburón. O sea, imagínate cómo estaba. Pablo quería comerse el mundo. O sea, le brillaban los ojos cuando yo lo miré y le dije eso. O sea, ya estábamos prendidos los dos. Imagínate con comentarios como ese. El que nos pongan enfrente le íbamos a pasar por encima. A veces hay palabras que son... A lo mejor te sirvió a ti que te lo dijera en el vestuario y a él le sirvió que se lo dijeras en la cancha, ¿no? Y son esos detalles que van forjando y que van bordando estrellas en el título, ¿no? Porque más allá de que tú puedas jugar con un club, defender un club, ese título pues también es tuyo y tú lo llevas como parte de tu palmarés, ¿no? Claro. Y somos un equipo y como en cualquier lugar de trabajo, pues tú estás de alguna manera esperando que tu gente, tu equipo funcione, trabaje, esté codo a codo contigo y meta el lomo para poder lograr los objetivos. Es ni más ni menos. Y eso es lo que nosotros de alguna manera estábamos experimentando ahí adentro. Obviamente éramos todos. Sí, yo te estoy contando una anécdota puntual de esa final en Morelia con Pablo Rochen, pero realmente todos teníamos un gran compromiso, una gran responsabilidad. Lucho Pérez, Ke Cabrito, Erbiti, toda la gente que... Ricardo Martínez. Ricardo Martínez tuvo un torneo increíble. Flavio Rollero, o sea, todos, todos, todos conformamos un equipo. El Chuy Mendoza cada vez que salía al campo marcaba diferencia. Avilán, o sea, todos, todos, todos. Realmente algo inolvidable.